hemos llegado a la saga thriller park de one piece y este va a ser creo que el vídeo más corto de toda la aventura de one piece porque se siente como un arco filler no un arco filler donde decidieron meter cosas importantes y lo tenemos que ver si o si ya ver no es no es malo pero no lo vería otra vez y se siente como algo filler se siente como un especial de halloween a ver en cuanto cosas importantes por cierto va a haber spoilers cosas importantes como que el villano principal el que comoria es un chichibukai de estos la temática halloween está bien con los zombies los fantasmas y demás criaturas de la noche está divertido como un especial nos sorprende lo rápido que se une un nuevo nakama nakama no sé cómo se pronuncia a la tripulación el brooks y ya venía hace tiempo luffy diciendo que querían un músico por si no tienen pero una cosa que si rescato es la revelación de brux o sea con la boom brux era parte de la tripulación que prometió algún día reunirse con la boom que aceptaban dos capítulos atrás eso me gustó eso está tierno y espero ver el día la verdad de comoria ok que comoria este quiere crear un ejército de zombies para enfrentarse a su rival caído caído y así convertirse él en uno de los cuatro emperadores vale perfecto estas son las las cositas destacables las cosas importantes por las que estamos aquí y hay información nueva también del lord por ejemplo si te roban tu sombra te mueres y te pega la luz del sol ok eso me pareció interesante no es como un vampiro si te roban la sombra y de ahí el conflicto y de ahí la pelea final y todo esto que el que comoria acaba robándole las obras a todo el mundo y tiene que venir el luffy transformado la transformación de luffy que parece algo es que también parece algo de un capítulo filler pero por lo menos una transformación no permanente sea sólo es un poder temporal fantasmal igual que saltamos el arco este de de foxy donde ves cosas absurdas como el luffy con el afro y tal es que esto se siente como algo filler de las peleas secundarias destacaría solamente la de zoro contra kiuma el samurai legendario de un país llamado wano eso estuvo bueno y encima sólo se gana una nueva espadita bien guapa por lo menos el arco nos deja con un momento icónico que es el de zoro ofreciéndole a bartolomio kuma aceptar todo el dolor y la fatiga de luffy que sería básicamente como sacrificarse por él pero claro yo que no muere por supuesto que no muere este one piece que estaba pensando yo pero bueno aún así queda muy varas el momento en que le preguntan a sobre oye qué pasó aquí y él ahí en plan moribundo pero en su pose de tipo duro aquí no pasó nada eso eso es thriller park gente o sea podríamos hablar de los momentos pervertidos y que está está divertido lo del tipo con la fruta que se hace invisible la perona es que el perdona tampoco me gusta mucho como un personaje le intentaron poner un rival a chopper supongo no para ver el lado bueno y el lado malo de la medicina chopper y el gopnik gopback o como se llame pero no se siente como una saga real directamente el próximo arco sí que tiene buena pinta así que nos vemos en esa gente adiós